Con ustedes, Robert Jr. Show Lo máximo de la televisión Actualícate Para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Show Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Show Hola que tal amigos Yo soy Robert Jr. Show En una entrega más Pero esta vez diferente Esta vez es Un especial de televisión Para los pintores y fotógrafos Internacionales, dominicanos Fotógrafos y pintores de arte plástica Los cuales se reúnen En esta ocasión Octubre 15 de 2015 En el Bronx En un auditorio de la Universidad Metropolitana En la ciudad de Nueva York En esta ocasión Se trata de Una serie de eventos A todo lo largo de Desde el 15 de octubre Hasta enero De la mano de Lina Beltré Escritora Madre Actriz Bailarina de baile contemporáneo También poetiza También poetiza Claro está Lina Beltré Es dominicana Y está aquí en la ciudad de Nueva York Haciendo historia Exponiendo el trabajo De muchos artistas Llámase pintores Actores Cantantes Bailarines Vamos a disfrutar De este especial De televisión De Lina Beltré De su compañía De cine, teatro y música CTM Yo soy Robert Junior Y en cámara Samuel Vargas Vamos a continuar Señores, buenas noches My people Mi gente Surimao Surihuahua Surihuatu Surihuatu La Satihuatu La Vocación artística Es Un regalo divino Para decirlo de alguna manera La gente Siente un llamado A decir cosas A través de la música De la palabra Pero también a través del color Y de la forma Como el caso De esta tarde Pintan solo Escriben solo Pero quieren que la gente Sienta eso que Íntimamente sintieron En un lugar En el que a lo mejor Había gente Pero que tal vez No había nadie Entonces Surge luego La idea De que La gente Conozca de ese mensaje Que enviaron a través Del artista Pero también El artista Siente la necesidad De que su obra Sea conocida Y se hacen estos Convites Y se convoca La gente A la complicidad Y se le pone Un nombre Como este De My people Mi gente ¿Cómo es? Satihuatú Y aquí estamos Nosotros le damos La bienvenida Esta noche A todos ustedes Junto con este grupo De artistas Plásticos De artistas visuales Que quieren Enviar a ustedes El mensaje De su comunidad El mensaje De sus raíces A través Del color Y de la forma Y de la De la plástica Y de la fotografía Bienvenido Buenas noches Esas fueron Las palabras De Benjamín Señora Yo no puedo Traducir eso Eso está muy lindo Eso está demasiado lindo Pero muchas gracias Por tus palabras Gracias a todos ustedes Por estar aquí Mi nombre es Lina Beltrén Soy la curadora De esta exhibición Internacional Mixed Medium Diferente trabajo Y aquí Estamos brindándole Diferentes aspectos De lo que es Mi gente En diferentes Neighborhood En diferentes barrios Que somos nosotros Nosotros somos El graffiti En la pared Somos El maletín Lleno de sueños Somos El fogón Somos El fagón El El pajón Acá Y somos Un poquito De todo Gracias por estar aquí Presente esta noche Y Como dije antes Es demasiado bonito Para mí Translator No sé Si puedo Pero Voy a decir En mis palabras Lo que dijo Es muy bonito Como artistas Nosotros 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 Quiero compartir Con ustedes Nuestros Roots Y Esta es Visión Yo quiero darles las gracias A Metropolitan College Por la oportunidad De estar aquí Compartiendo con ustedes I would like To thank Metropolitan College For the opportunity Of sharing This work With you And I'm just Going to Hand you And We're going to Continue With the program I'm too Emotional Can I speak Up But But You know When When You Walk Around And You See Each In One Of This Painting It's Like a Flashback To Your Roots Okay We have Different Artists Here From Mexico From South Africa Colombia Dominican Republic We have A young Lady That She Was Born Here In USA But She Is Also From The Dominican Republic It's An International Experience And When You Look Around And You See Some Of Us To What We Are Seeing In The Wall Hanging On The Wall We Just Want To Share With You And Like I Say Each And One Of Us We Are Mi Gente We Are Immigrant We Are Here We Have A Suit Full Of Dreams And When You Look Around This Is What You See In Each One Of His Pieces Thank You For Being Here Today Well La idea La idea La idea Es esa Que Nosotros Estamos Aquí Para Conducir Este acto Que es Un acto De apertura De esta Exposición Y Tenemos Que Llamar Ahora A Natacha Johnson Directora De Yo No Estoy Viendo De Asuntos Académicos Y Asistente De Profesor Y Natacha Johnson ¿Verdad? Por favor Que se Acerque Con Nosotros Y A Erika Morales Daniel Cata Daniel Cata Vice Presidente Adelante Los Dos Vice Presidente The College Un Aplauso Para El Vice Presidente De La Universidad También Tenemos A Erika Morales Ella Es La Directora De Este Anexo De La Universidad She Is Director Of The Bronx Side Director And Also Natacha Johnson She Is The Director Of Academic And She Is Also Academic Affairs And She Is Also An Assistant Professor They Just Going To Give A Little Greetings From Them Thank Thank you Lena I Want To Thank You A Couple Ways First Of All I Want To Say Bien Venido That's The Extent Of My Spanish I'm Comfortable In Public My Espanol Is Very Malo Very Triste But First Of I Do Want To Welcome You This Is And Thank You To The Artists To Lena For Curating This Amazing Exhibit To Director Morales And Professor Johnson For Encouraging Your Students And Encouraging The Public To Come In This Is An International Exhibit It's New York Is An International City Our Students Are International And What This Does For Us At Metropolitan College What You Do For Us Is Expand The Conversation That We Have In Our Class Right This Is Not Just Decoration These Are Not Simple Expressions They Are Beautiful Wonderful Expressions Of Your Feelings And Thoughts But It's More Than That For Our Students Who Come Here Who Study Business As Lena Does Or Public Affairs Or Human Services Of Course And Urban Studies For Them To Be To Walk Through These Hallways And To Look At These Various Perspectives On Life And Human Circumstance To Be To Bring That Conversation To The Classroom Because That's What Do We Do Here Because There Is No Subject That We Study In Isolation And The More Perspectives That We Have The More Ways That We Can Think About What We Study What We Do The Richer The Experience Is And In This Way We Become Part Of Your Friends And We We Also Welcome You When We Move To Our New Facility Two Blocks Away In Which As Wonderful As This Exhibit Space Is It's Going To Get Even Better And We Would Love To Have The Artists Here Today Exhibit More Things There And To Bring Your Friends As Well Thank You Very Much Wow We Topped It Well I Just Want To Thank Lena And All The Artists Here For Just Bringing This To Our Community Especially Exposing Our Students Our Staff Our Faculty As Well As The Community At Large For Them To Come And Visit The Bronx Extension So I Thank You For All Your Hard Work Because I Know You Put In A Lot Of Work And I Hope To Continue To Work With You And Of Course With All The Artists So Thank You All For Coming Tonight You Know What Happens When You Go Third Right When You Last And Everyone Has Said Everything That You Wanted To Say So I Don't Have Much More To Say That Different Than What My Colleagues Have Already Said I Very Much Echo Their Sentiments I Think I Do Want To Just Again Publicly Say Thank You To You We're Very Very Proud Of You Right So We Love Having It Be MCY And MCNY Grown And So It's Very Homegrown And That's Another Extension I Think Of Think Of Someone Studying Business So The Other Thing I Just Wanted To Add Was That I Hope That You Guys Spread The Word About The Exhibit That You Come As Long As The Building Is Open The Space Is Public And Open And You're Welcome To Come And Bring People We're Also Generally Part Of The Bronx Trolley Tour The Art Tour Which Is Free The First Wednesday Of Every Month So Hop On The Trolley Come Visit Us We'll Be Here Bring People With You It's Free There Cocktails At Hostos And Then You Can Come And Visit Us Here Right So The First Wednesday Of Every Month Right So We Missed It This Month But We'll Be Part Of That Tour For November And For December Right And So We're Here Until January And So You're More Than Welcome To Come Anytime That The Building Is Open And Bring People And Hang Out And Chat And Talk And You Know Have A Think About What What The Art Is Saying To You And How You Can Take Those Conversations Outside Of Thank You So Much For Your Support Both Of You Have Been There With Me You Know With Very Patiently Helping Out They Laughing They Know What I'm Talking About And You Know For This Event To Come Through Thank You For Your Support And Thank You For Being Here Tonight We Are Going To Continue With The Program Bueno Hay Una Responsabilidad Ahora Interesante Porque Para Ponerlo A Ustedes En Contacto Exactamente Con La Gente Que Antes Estuvo Hablando Con Ustedes A Través De Su Obra Entonces Lo Vamos A Llamar Aquí Ahora Radamés Ramírez De La República Dominicana Radamés José Luis De Sena También De La República Dominicana Luz Campos Campos De Colombia Ya Trajo La Luz Del Campo Y El Fogón También El Fuego Robert Paulino De La República Dominicana Lindo Kuai Muchando De Sudáfrica Francisco Noemí Llam De La República Dominicana Margarita Flores De México Y Asley Ferrera Dominicano Dominicana Y Estadounidense My People Mi Gente Significa Lo Mismo En Tres Idiomas Diferentes Con Esta Exhibición Queremos Compartir Nuestras Raíces Las Raíces De Nuestra Gente Bella En Diferentes Barrios Globales Del Mundo My People My Gente Somos Un Baño De Colorido Somos Inmigrantes Somos El Fogón La Playa El Graffiti La Gran Manzana Un Maletín Lleno De Sueños Somos Viajeros Dicelina Beltré Y a Usted Le Corresponde Terminar De Presentar Nuestros Artistas De Esta Noche Gracias Benjamín Un Aplauso Para Todos Estos Artistas Que Están Aquí Esta Noche Representándonos A Nosotros Mi Gente Como Radamés Ramírez De República Dominicana José Luis De Sena República Dominicana Luz Campo Colombia Robert Paulino República Dominicana Lindo Kuh De South Africa Francisco Noemí Yang De República Dominicana Margarita Flores De México Ashley Ferreira Estados Unidos República Dominicana Bienvenidos Thank you For Being Here And Welcome You All Gracias My People Mi Gente Sati Wató My People Mi Gente Sati Wató Means The Same In The Three Different Languages Under The Theme Of The Exhibit We Want To Share The Roots Of Our Beautiful People In The Different Neighborhood Around The World My People Mi Gente Sati Wató We Are Colorful We Are Immigrants We Are The Cooking Pot On Wood Fire We Are The Beautiful Aquamarine Water On The Beach And We Are The Graffiti Of The Big Apple We Are A Suitcase Full Of Dreams We Are Travelers And Just Those Few Words I Describing To You Our Exhibit For Tonight And With That I Leave The Microphone To The Artist And They Briefly A Couple Of Minutes Going To Introduce Themselves And Talk A Little Bit About Their Work Hi Thank You Thanks Everybody For Coming And Thank MCNY For Allowing Us To As Artists To Showcase Our Works And Thanks To Lina For Her Hard Work I Really Appreciate It My Name Is Lin I From South Africa But Moved To New Jersey About Fifteen Years Ago And As An Art System Interested In Different Formats Of Expressing And Of Expression And Representation Which Is Mainly Photography And Moving Moving Images So I Am Interested Also In The Built Up Space As You Can See With My Images That I Am Fascinating By How The People Move In The Space That They Find Themselves In So I Am Excited To Exhibit My Images Here And Hope I Do It Again Nuestra Región Y El Folklor Y Todo Todo Lo Que Tiene Que Sobre La Comunidad Bueno Buenas Noches Mi Nombre Es Margarita Flores Soy De México Y Yo Les Traje Hoy Lo Que Es México Y Lo Que Es Nuestra Gente Es Vida Color Es Tradiciones Por Eso Les Traje También La Celebración El Día De Muertos Si Nosotros Veneramos Veneramos A la Muerte No Veneramos La Vida De Quien No Está Con Nosotros Y Esperamos Que En Espíritu Vengan A Disfrutar Un Poco Más Todavía Esta Es Nuestra Gente Nuestra Raíz Es Nuestra Tradición Y Aquí Es Una Mezcla Multicultural Y Eso Nos Ayuda A Enriquecer No Perdemos Que Nos Ata A Nuestra Madre A Nuestra Abuela Y A Las Abuelas De Ellas También Entonces Nosotros Esperamos Que Nuestra Raíz Que También Está Aquí No Es Solamente En Nuestro Lugar De Origen Sino Aquí Porque Venimos Con Todas Esas Costumbres Para Combinar Con Otras Costumbres De Otros Lados Y Enriquecer Más Esta Nación Entonces Les Agradezco Mucho La Atención Que Ponen A Nuestras Obras El Incentivo Que Dan A Los Artistas De La Universidad Lo Que Nos Está Brindando Es Una Oportunidad De Que Ustedes Enriquezcan Más La Cultura Y Sobre Todo Que Vean Que No Olvidamos Nunca De Donde Venimos Bueno Mi Nombre Es Luz Campos Soy Colombiana Y He Traído Una Muestra De Tres Fotografías Que Representan Mis Raíces Una De Ellas Es El Fogón Como Hace Rato Mencionamos No Hay Cosa Más Rica Que Una Comida Hecha En Fogón Con Ese Humo Y Esa Bracita El Sancocho Queda Delicioso Y Es Un Sabor Inconfundible Ese Plátano Maduro Con Su Quesito Derretido Así Y El Quesito Con Arepa Arriba De La Brasa Eso No Tiene Precio Entonces Eso Es Algo De Todos Los Latinos También La Habitación Si A ese Le puse El Nombre De Tradición Porque Esa Es Una Verdadera Tradición Que Todos Apetecemos La Otra Obra Es De Añoranzas Porque Los Sitios O Lugares Donde Nacimos Cuando Vamos A Otro País Lo Añoramos Como Es La Playa El Olor A Mar Y Eso Sobre Pueden Haber Otros Mares Pero El Nuestro Es Nuestro Y Y Me Remembro Mucho A Mi Padre Porque Él Me Hacía Dormir En La Maca Y En La Maca También Pensamos Soñamos Leemos Analizamos Tomamos Decisiones También Cuando Estamos Ahí Sentimos Ese Olor A Campo A Hierba Mojada O El Olor Del Mar Y La Brisa Del Mar Eso Es Inconfundible Así Que Nada Estoy Aquí Con Que Nos Han Brindado Para Esto Buenas Noches Mi Nombre Es Robert Paulino Y Le Agradezco Que Estén Aquí Esta Noche A Todos Mis Amigos El Público En General Yo Vengo Representando Dos Obras Que Para Mi Curiosidad Fueron De La Primera Que Hice Aquí A Pesar De Que Tengo Muchas Nuevas Pero Le Ligieron Todos Tema Las Madres Y Allá Un Un Grupo De Bachata Tocando Que Lo Cogí De Un Set Blanca Fue Hasta Manhattan Hace Como Diez Años Entonces Le Dijeron Esos Temas Y Espero Que Lo Disfruten Y La Disfruten La Exposición Muchas Gracias Buenas Noches A Todos Mi Nombre Es Francisco Yang Los Trabajos Que He Traído Para Acá Ya Que Se Trata Del Sueño Del Tema Que Se Elijo Para Los Estados Unidos Es Un País Que Está Formado Por Inmigrantes O sea Personas Que Venimos De Otro País A Buscar Sueño Aquí Y A Buscar Una Mejor Calidad De Vida En Mi Trabajo Pueden Ver Donde Hago La Consistencia De Que Nunca Se Puede De De Soñar Mientras Soñamos Mientras Trabajamos Mientras Pongamos Nuestro Mejor Esfuerzo En Lo Que Y Nuestros Herederos Estos Son Mis Sueños Basándose En Un Mundo Paralero Donde Muchas Vezes Tenemos Cosas Acá Y Otras Personas No Lo Tienen Mi Vecino Mientras Yo Me Quejo Porque Estoy Comiendo Frijoles Mi Vecino No Tiene Nada Que Comer Al Otro Día Estos Son Los Sueños Paraleros Que Le Traigo Y Los Viajes Que Le Traigo En Mis Obras Donde Le Invito A Que Sigan Viajando Y Que Sigan Soñando Que Vayan Detrás De Lo Que Ustedes Quieren Lograr Muchisimas Gracias Hello My Name Is Ashley Ferreira I'm a Graphic Designer The Artwork That I've Created The Message I've Wanted To Say Was To Just Really Embrace Your Race And I Really Just Hope That With All The Feedback I've Been Getting To Leave A Message To All Of You Guys I'm Really Grateful To Be Here This Is My Second Show With Other Artists As Well And Thank You Guys For Being Here Lena Desde Que Ustedes Llegaron Han Estado Leyendo El Trabajo De Esta Gente Y Han Estado Hablando A Través De Sus Obras Ahora Le Dijeron Un Poco Y Ya Lo Conocemos Entonces Las Obras Están Ahí Para Que La Sigamos Viendo Estarán Hasta El Hasta El 14 De Enero Entonces Lo Que Hay Es Que Cada Uno De Ustedes Tiene La Responsabilidad De Invitar A Por Lo Menos Un Millón De Gente Que Pueda Pueda Pasar Antes Del 14 De Enero Por Esta Sala Cada Uno Un Millón Así Es Que Gracias Y Ahora Lina Es La Responsabilidad Del Cierre De Esta Noche Un Aplauso Para Todos Es Artistas Gracias Gracias Por Estar Aquí Cada Uno De Ellos A Traves De Su Trabajo Cuenta Una Historia De Cada Uno De Nosotros Un Aplauso Una Vez Más Para Mi Gente My People Sati Wató Y Estos Artistas Gracias Por Estar Aquí Esta Noche De Mi Sorpresa Gracias A Cada Uno De Ustedes Por El Apoyo Muchísimas Gracias Por Estar Aquí Muchísimas Personas Especiales Por Allando Un Artista Que Yo Una Vez Hacen Como Uno Seis Siete Años Le Curamos Una Exposición Allá Arte Y Humanismo Ese Gran Pintor Dominicano Ese Quiel Jiménez Gracias Por Estar Aquí Arte Y Humanismo Hace Como Siete Años Si Curamos Esta Actividad Allá En Pensilvania Allentown Muchos de Ustedes Han Trabajado Conmigo José Luide Sena Robert Paulino Y Radamés Ramírez Que Tenía Compromisos Previos Y Nos Acompañó Por Un Tiempo Pero Tuvo Que Retirarse Gracias Gracias A todos Ustedes Gracias A Metropolitan College Of New York Por La Oportunidad Por Esta Noche Muchísimas Gracias Erika Natasha Por Ser Mi Guidance Y Estar Ahí Mira Lina Esto Y Lo Otro Y Hacer Posible Esta Actividad Esta Apertura Vamos A Estar En Esta En Esta Clausura Y Espero Que Nos Acompañen Cada Uno De Ustedes De Nuevo Para El Closing La Clausura De Esta Exhibición Muchísimas Gracias Por Estar Aquí A Todos Ustedes Esta Noche Un Aplauso Para Ustedes Thank You Noche 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 Francisco Pintor Plástico Tiene Tiene Alguna Profesión Que Otra De Profesión Soy Artista Plástico Y Soy Actor Ok Si te he visto En algunos Documentales O Videos Noche Posiblemente Eres Dominicano Naciste En que parte República Dominicana O naciste aquí República Dominicana San José de los Llanos Y me crié En la capital San José de los Llanos Pertenece a San Pedro Macorri Correcto Correcto Ben Háblame De esta obra Artística Tuya Que No puedo Entrar en ella Pero háblame Bueno Realmente Se llama Reflejo De mis emociones Reflejos De mis emociones Reflejos De mis emociones Tuve una conversación Con un compañero Que es Árabe Él me estaba explicando La situación Que está pasando En su país Él me decía Que un joven No tiene No tiene El La garantía De vida No sabe Que tiempo Puede Estar vivo Me explicaba Que él prefería Vivir Aquí En los Estados Unidos De cualquier forma Sea en el software En un parque Que irse a vivir A su país Me explicaba La situación Entonces Mientras él me explicaba Yo veía su rostro Mientras él me explicaba Yo miraba su rostro Y Veía sus expresiones Entonces Pude captar Esas emociones Que él le estaba Transmitiendo Sin tener que llorar Por eso se llama Reflejo de mis emociones Eso es debido Al conflicto De las guerras Y las cosas De allá De Israel De Irak Exactamente ¿Sabes? Que el joven No tiene Una vida garantizada Exacto No solamente el joven El niño El viejo Cualquier persona En Irak No tiene La vida garantizada Y ya que Nuestra cara Es el reflejo De nuestras emociones Del arma Todas nuestras emociones Sea felicidad Alegría Llanto Lo expresamos a través De nuestro rostro Francisco Noemí Yán Tú tienes Ancestros afro Sí Mis padres Realmente La mayoría De los latinos Bueno Por el lado De Santo Domingo La mayoría Descendemos Bueno En San Pedro de Macorí Hicieron Vida Muchos Esclavos Africanos Que los llevaron Para cortar Las cañas Y También Trabaja la tierra Quedaron allá En San Pedro de Macorí Y hoy en día Hay personas Como tú Que son descendientes De De Africano Y Europeo También Por ejemplo Yo tengo Descendencia De Israel De Europa También Bueno En el caso De nosotros Es de Haití Directamente Correcto La historia De Haití Por historia Vinien de De Francia Claro También De Los franceses Y los africanos Correcto Vamos a continuar Con tu próxima obra Gracias Continuamos Francisco Háblame de esta Obra Esta es una pintura En acrílico En que material está Esto es acrílico Sobre camba Y háblame de De la Bueno De la expresión Fiesta Regalo Bueno Podemos ver Podemos ver En mis obras De que Trato mucho Los sueños Del ser humano De los niños De las personas En este caso Lo que le hago La invitación A que Viajemos A través De nuestro sueño Y que persistamos En lo que es Nuestro sueño Por eso se llama Travel Between My Dreams Aquí yo veo El niño O el hombre Trato de abrir la cartera Ya Esto Muy lindo Muy lindo Esto representa Esto representa Que nosotros como ser humano Tenemos que abrir Nuestra mente Abrir nuestra mente Nuestro conocimiento Hacia la educación Para poder lograr Nuestros sueños Este que está aquí Un poco breve Refleja la misma emoción Bueno En este caso Los trabajos míos Tratan sobre los sueños Por eso siempre Tienen los globos Y esta línea blanca Que usted ve ahí Está basada Se basa en lo que Es la línea paralela Del mundo paralelo Donde Según la teoría Hay un mundo paralelo A este mundo Baja de lo que sube Bueno Posiblemente En este caso Lo bueno y lo malo Posiblemente En este caso Hablamos sobre La condición social Que tenemos Muchas veces En un país O en una casa Y que en otro no hay Mientras yo vivo En mi casa Me quejo Porque no tengo frijoles El vecino mío No ha desayunado O no ha comido Y yo me estoy quejando Le soblan los frijoles Y ya desayunó Y ya desayunó Así es Un drama Un drama Eso sucede Te vamos a dar seguimiento A tu carrera de actor Y tu carrera de artista De pintor Gracias Francisco Y es un placer para mí Tenerte en este evento De Otelina Beltrén Mi gente Mi cultura Mi tierra Gracias Continuamos Continuamos Y ya desayunó Y ya desayunó Y ya desayunó Hola Ahora vamos a hablar en inglés Para los fans y televidentes Que les gusta el inglés y el español How are you Mr. Lindo I'm doing good sir How are you? Very good Very excited Because I can see I can see The type of work The type of photography You bring it from Africa South Africa Right? Yes It's right from Mozambique It's in a city called Maputo In Mozambique Which is right next to South Africa This picture You make it from South Africa For the neighborhood You own your neighborhood Or close? It's my neighbor Mozambique is my neighbor Yeah How long you be in this kind of profession The photographer Only you make it photographer Or you make movie Or picture Both actually So I've been doing it for Over ten years now So I started with making movies Shot films And then obviously with making movies Come with taking images Okay And I'm interested in also On how the images look Once they are frozen in a frame Yes, very good So you show me behind The camera You from New York But you born in Africa South Africa, yes How long you be living In United States, America For almost 15 years now What more you like it from New York What do I like? Yes It's to meet beautiful artists And to engage in the culture And just be around The group of people That inspire you And I enjoy that up at New York We are Dominican The cameraman and me But one question Very important How do you meet Lina Beltré? She Interesting She found me When I was interviewing A man down in Harlem And then She asked if I'm an artist And I said yeah And then we kept in touch And I showed her my images Very nice person Too much Let's go to the next picture So this picture here Is a shoe man That's what you say The fit is a shoe The shoe man This is called Stitching the biro So this is like a shoe maker The one who fixes his shoes So I found him When I was walking around Scouting for location And then I was interested On how he seemed To just carve his own corner And just find his space And make his Nice picture But this is your friend In Africa? No Do you know him? I don't know him Ok Nice picture You can see the color And the angle But let's go next one So Tell me about this boy Coming from this old building This building I stood Because I looked at the flooding That was on the street The dirty water On the street In the pipe Flooding Yeah Because it had just rained The night before And then the boy Just walked past And when I was about to snap And then he just Entered the frame And I was interested On the symmetry Of the whole image It's just the balance Of the lines And the squares And also The double image Because you have a reflection Just below Very nice Which is a reflection Of the actual image So I want to know I want to show you something About This Picture This is one community In the world Poor people Poor people This picture From Poor Neighborhood You're trying to Explain All around the world Or the United States How The poor life In Africa That's Your point More So Yes I like To just showcase How the people Are engaging With the space Because this is Mozambique It was a former Portuguese colony And when the Colony The Portuguese Left They left These buildings And then now The people Who said My point is As you know Around the world You can see Many rich people Millionaire people But in this picture You see The poor life That's my point Right Oh yes I'm trying to pronounce That This is the picture Of poverty So thank you For coming And this is Exposition We're going to Follow you Around the town New York City So we are Robert Jr. Chow TV Oh thank you Vamos a Continuar Con esta Exposición De Pintores Artista Fotógrafo Continuamos Que lindo Que lindo Que lindo Es reencontrarme Con amigos Y artistas Ya de Que datan De décadas Diez años Porque José Luis De Sena Artísticamente El Da Vinci Es un pintor Muy bueno Hola Hola Da Vinci Como estas Bien Gracias Si Aquí Estamos En esta Exhibición Bien Espectacular No estés tímido Que esto Este especial De televisión Es para ustedes Los pintores Vamos directamente Hablar de tu pintura Porque eso es lo que Quiere ver la gente Que tiempo se tomó En hacer este cuadro Se tomó Como Aproximadamente Como un mes Diría yo Que tipo de pintura Tu usaste aquí Puedo apreciar Que acrílico Olio Y trabajé Con acrílico Como aquí Porque tuve que Retocar una espalda Y trabajé No se la va Esta vista Es de Central Park Me puede hablar Yo veo que Como Central Park O que área De New York City Tu tienes aquí En esta foto En esta pintura En la área De Laurel Hill De aquí De la 187 Como el balcón Y la área De El El highway Y el río Que está el puente El edificio Hacia el otro lado Interesante Empresa sobre la comunidad Diferente tipo De culturas Y Y Que interesante El Da Vinci Hay que destacar Que tu eres dominicano Que vive aquí En la ciudad de Nueva York Por más de una década Hay que destacar también Que Tu tienes Ya trayectoria Como pintor Y que has ganado Exposiciones De De tu De tu trabajo De arte De plástica He ganado Varios premios No suena a malguno Bueno Concurso Con la Tepeyá Tercer premio Primer premio Después Y Dos Dos Grans Gané Con El Nomás Y un Gran Que no lo operaba Con Alaya Hallen Vamos a continuar Con Robert Junior Show Y este especial De pintores Fotógrafos Y artistas De la compañía De teatro Música Y cine CTM Yo soy Robert Junior Continuamos Nos encontramos Con Radamé Ramírez Radamé Ramírez Pintor dominicano Aquí Residente En la ciudad Nueva York Correcto Correcto Que tiempo Tiene viviendo Aquí En la ciudad Nueva York Resido En la ciudad Nueva York Desde 1981 Que bien Bueno Puedo apreciar Aquí Tu obra Plástica Tu pintura Pero explícame Me puede explicar De que se trata Esta imagen El nombre Esodo Eso quiere Eso está Está Hay dos caras Sí Es una representación De la problemática De De los inmigrantes Que Transmigran O De Un país A otro En este caso Es una inspiración A la situación Que se da En República Dominicana Con respecto Al transcurso De Puerto Rico A República Dominicana En el canal De La Mona No me gusta hablar Siempre así De mi trabajo Siempre me gusta Que sea la persona Que me hable Sí Porque puedo apreciar Aquí un pescado Puedo apreciar Dos caras Como de llanto Puedo apreciar Un bulto Puedo apreciar Es el barrio El elemento De lo que Que los inmigrantes Usan Cuando viajan Bueno Eso es Eso es Así mismo Todo es Un pie aquí El otro allá La cara De las dos monedas La cara De la moneda Un pie aquí El otro allá Tengo la mente aquí También la tengo allá Así es Qué cosa Mira La situación Esto representa Un pez Devorando Qué es lo que sucede Cuando tú te vas Por el canal De la mona O por ejemplo El río Bravo Algo así Definitivamente Este es un tema Mundial Porque los asiáticos Los orientales Por eso mismo Los latinos Y en general Los europeos También emigran No solamente En botes Sino En aviones Y cosas En los barcos Pero vamos a continuar Con tu línea De pintura Y que podemos apreciar En una que vamos A ver ahora Que es como algo urbano Vamos para allá ¿Qué te parece? Claro que sí Vamos para allá Continuamos Bueno Radamén Qué contraste Tan dinámico El tuyo Desde La nostalgia Del inmigrante Al país Y los conflictos De país entre país En una pintura A urbano Nueva York ¿Por qué esa mezcla? Lo que sucede Es que Estas son dos épocas Diferentes En tu vida En mi vida Esta es la década Esta es una obra Realizada en la década Del 2010 2015 Las últimas obras De mi trabajo En el graffiti De la ciudad de Nueva York Nueva York Y la próxima La que vimos anterior Esa es la época De los 80 90 Son dos temas Completamente Aquí está vigente Está vigente Son dos temas Completamente diferentes Aquí estamos representando Una realidad De lo que está sucediendo En la ciudad de Nueva York Porque se le está llamando Si es arte O no es arte ¿Tú me entiendes? Sí, está en disputa Ese tipo de arte Ese tipo de expresión Gracias de verdad Por compartir con nosotros Tu trabajo Tu inspiración Y tu pintura Yo soy Robert Junior Vamos a continuar ¡Suscríbete! 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 Robert Paulino Somos Tocayo Yo soy Robert Junior ¿Y tú? Robert Paulino Pintor dominicano Residente de Nueva York Por más de 20 años ¿Correcto? Sí, sí Más de 20 años En esta ocasión te veo Después de 10 años Que no nos vemos Tiene una pintura reciente Bueno, la pintada En el 2001 esta Sí Bueno, yo ¿Cómo se llama esta pintura? Las madres Las madres, sí Ellos cogieron este tema Y dos temas Y precisamente Era uno de los más viejos Que yo tenía Le gustaron esos temas Bueno, Robert Paulino Tú tienes una larga trayectoria Como pintor Sí Tus cuadros ya Han sido vendidos Internacionalmente Y artistas Muchos artistas Te compran los cuadros Yo me he enterado de eso Pero en esta ocasión Yo quiero agradecer Que tú estás aquí Compartiendo con nosotros Con Lina Y trayendo tu trabajo A exponerlo en esta actividad Robert Paulino Vamos a ver Tu otra obra Que tienes cerca por aquí Continuamos Robert Paulino Háblenme de este cuadro Que está muy bonito Veo muchas mujeres Y veo música Sí Eso lo tomé En un restaurante En Alto Manhattan En un grupo de bachata Tocando ¿Te inspiraste? Me inspiré ahí Sí Entonces La muchacha Con su cuerpo Bien bonito Y el grupo De bachata Al fondo Y ya Desde el 2000 De 2005 Ya Y ese es muy bonito Y a la gente Le ha gustado bastante Siempre le ha gustado Ese tema Se conecta Con la combinación De colores Qué interesante Esta pintura Fue inspirada En el 2005 En el 2005 Sí Está a la venta Seguro Te lo dije Que Robert Paulino Es un tremendo pintor Continuamos ¿Cómo estás? Gracias por venir a tu La pintura ¿Te pintura o fotógrafa? Soy fotógrafa Y diseñadora Y también Hace ilustraciones Ok ¿Te pintura De esta pintura Y la pintura ¿Qué tenemos en la Cova? ¿Te hiciste la cava? ¿El diseño? La diseño Sí Pero no hice Lo demás Empezé con la idea porque estaba dejando mi cabello naturalmente, y quería expresar la ancestría afro que tengo como persona dominicana. ¿Y tu pareja dominicana? Sí, mi mamá está aquí. ¿Viste en Nueva York? Sí, en el Bronx. Ok, ahora tienes este tipo de trabajo, diseñador, fotógrafo. Gracias, Ashley, por venir a la exposición. Y ahora eres, afro dominicana. Ok, continuamos, Robert Jr. Luz Campo, colombiana, fotógrafa, madre, y está aquí en Nueva York, viviendo o visitando? No, vivo aquí. ¿Por cuántos años? Hace ocho años. Y esta inspiración tuya de tirar fotos a anafe, ¿cómo que se llama eso? Fogón. Fogón. Sí, porque esto viene de los ancestros africanos. Sí. De los indígenas. Sí, realmente son nuestras raíces. Más que todos los latinos tenemos el fogón. Sí, el fogón, el anafe, el horno de piedra, pero muy bonito, me encanta. Sobre todo que la leña le da, y la leña y el humo le da un sabor diferente totalmente. Correcto. Definitivamente. Qué rico es ese plátano maduro con que sí, arriba de las brasitas y la arepa así con que eso. Sí, de verdad que es muy diferente la comida hecha en fogón con carbón a la hecha con gas. Eso se llama tradición. Vamos a hablar de esta ahora. ¿En qué parte de Colombia eres? De Cali. Qué cálido. Qué bueno. Vamos, a la próxima, ven. Háblame de esta, el amanecer en la playa. Qué romántico. Sí, ese es un atardecer. Los lugares donde nosotros crecimos, cuando vamos a otro país, los añoramos. Por eso se llama añoranzas. ¿En qué parte del mundo fue esa fotografía? En Colombia, en la costa. ¡Wow! Muy bonita. Ese es un atardecer precioso. Esa es mi hija con su esposo. ¡Oh! Tu hija con tu esposo. ¡Oh, qué linda! Sí. Mira, me encanta. Vamos para la próxima, ven. Ok. Esta foto aquí es como de una hamaca, pero no veo a nadie durmiendo ahí. No, no, no. Se llama Sueños. Sueños. ¿Es una fotografía o una pintura? Es una fotografía hecha en cambas. ¡Wow! Y tiene una característica. Al ser hecha en cambas, entonces tiene otra característica. ¿Pero esta fotografía fue al anochecer o al atardecer? Fue al atardecer. Eso me recuerda mucho a mi padre que me hacía dormir en la hamaca, meciéndome. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo! Entonces, ahí nosotros recogemos en la hamaca, pensamos, analizamos, leemos, soñamos. Definitivamente. Y nos trae como ese olor a campo, o ese olor del mar, esa brisa y te duermes. ¡Wow! Me transportaste de verdad. Gracias. Continuamos con Robert Jr. Show. So, this moment is very important. We are with the people directed for Metropolitan College University. So, right now, from right to left. Erica Morales, director of the Bronx Extension Center. And you? Natasha Johnson, director of academic programs at the Bronx Extension Center. Very good. So, I want to say thank you for giving the opportunity to Lina Beltré to this kind of event. So, about cultura, paint, picture, music, theater. So, she has this kind of event every year. But she makes decision for starting here. We, Metropolitan College. So, I'm so excited. It's the first time to be here. So, you have to say something about Lina Beltré or about this event. Well, we're really proud to have Lina's exhibition here. She's one of our students here at Metropolitan College. So, it's always a lovely pleasure when we can have our students do something outside of the academic space. And to be able to bring that in. And so, to be able to bring in her neighborhood and to bring in these concepts of what it means to be a community member into an academic space. For a college like ours, it makes all the sense in the world. And it's a seamless interaction between what happens in the real world and what happens in the academic space. So, we're very proud of her. And we're happy to have her here. Yes. And this time, I want to make some questions to your partner here. Okay. So, you know Lina Beltré, right? It's your friend, right? She's a student here, yes. Yes. She's a good friend? Yes, she is a good friend. So, I want to say something about Lina Beltré. She's a model, actress, business lady, student. Yes. She's a very, very full person. Nice. And Dominican. And I'm friend for Lina Beltré for around 10 years. Oh, wow. But it's good enough. She has a new friend, professional, you know, work together. Thank you. Thank you for being here for Robert Junior Cho TV. Thank you. Let's go. Let's go. Margarita, pintora, fotógrafa de México. Un placer de tenerte aquí compartiendo con nosotros en esta exposición de artista, plástico y fotógrafo. Si, bueno, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de ver sobre todo que la diversidad de artistas que se ha reunido el día de hoy. Las obras de todos son muy interesantes. Y bueno, esperemos que esto se siga haciendo para beneficio de la gente y de los artistas. Bueno, ese es el objetivo. Llevar a la gente, a la comunidad, el trabajo de ustedes. Háblame de esta pintura que la pintaste en qué año? La pinté hace aproximadamente unos dos meses. Oh, qué lindo. Pero no acostumbro ponerle fecha a los cuadros porque pienso que las pinturas son de todo momento. Y las flores se llaman calas o alcatraces se llaman también en México. Es una flor como que muy típica, muy mexicana, que bueno, enseguida cuando la ven dicen, bueno, tiene que ser de México. ¿Esto está pintado en acrílico? Eso es pintura de acrílico, sí, en canvas. Qué bonito, qué bonito. ¿Tiene algún otro trabajo más? Sí, claro. La verdad que me inspira, me gusta ver cómo tú lograste pintarte la mitad de la cara con una flor. ¿Me puede explicar qué tú quieres expresar? Lo que te estoy mostrando aquí es parte de mi cultura. En México celebramos el Día de Muertos. Entonces lo que se pinta es la cara en forma de calavera. Porque en México las calaveras se les llaman catrinas. Esto es porque todas las personas que eran de origen indígena empezaron a vestirse como en forma francesa y todo eso. Entonces Diego Rivera fue el primero que las bautizó como la catrina. Incluso en sus murales hay muchas catrinas dibujadas con las caras pues un poco pintadas y todo, haciendo como un poquito de mofa hacia la gente que no estaba en lo suyo, ¿no? Porque cómo vestirse en forma de francés y con sombreros. Y actualmente cuando celebramos Día de Muertos aquí en el Museo del Barrio es que hicieron esta exposición y de la cual yo decidí tomar esta fotografía que venían los danzantes que hacen honor y danzan para celebrar el Día de Muertos. Nosotros celebramos, recuerda bien, que no es tanto celebrar Día de Muertos, sino la vida de nuestros muertos, de la gente que murió. Interesante. Bueno, me impactó lo que escribiste ahí, porque de mi río hasta que quiera, vivo hasta que muera, Margarita Flores. Diego Rivera fue el esposo de Frida Cado, ¿correcto? Sí, así es. Frida Cado, el esposo. Mira, de verdad, gracias por compartir con nosotros tu fotografía, tu cultura, tu folclor desde México a Nueva York. Gracias, Margarita, y vamos a seguir, darnos el seguimiento en tu larga trayectoria como fotógrafa y artista plástica. Con gusto. Continuamos. Hola, Mr. Daniel Cox. Hola. Vice Presidente de la Metropolitana College. College. That's correct, yes. En Nueva York. Bronze, ¿verdad? Correct. Ah, we have our main campus is in Manhattan on Canal Street, we're moving to 40 Rector Street downtown, we bought some property and we've been here for several years in the Bronx and we built a brand new facility two blocks away on 149th Street. I want to say thank you for giving the opportunity to expand it in Afro artists, Dominican, African, Cuban, many artists coming to exposition to make a picture, plastic pen, and many type of work. So, I want to say thank you because Lina Bertré, you opened the door for her. Well, the thanks is really for us on our part. We're very, very grateful for Lina especially. She's one of many students we're so proud of here at Metropolitan College. And she came to us with the idea and brought all these wonderful artists from around the world and around the city. And in New York City, it's the same thing. It's an international city, our students are international, and it's a wonderful way to bring the community into Metropolitan College, but it also enriches everything that we do here. We have students who are coming here to study about human services, about public administration, about business, a variety of subjects, not necessarily art, but art is so much part of their lives and our lives. And so, it allows us to have this conversation. And even as they come through the hallways and they admire the art and think about what it means, they bring that conversation to their classes. And it really is... Lina, Lina. Lina does. She's very open, yeah. But the students do as well, just by being around this art and viewing it and talking about it. She's having many, many energy. She brings all people around, she brings it with the energy. Absolutely. Absolutely. So... The people and this wonderful art has all this energy. I know, I know Lina is your student in the college. She's a student in the business administration. That's true, yes. But thank you, Mr. Daniel. And let's go to enjoy this activity, event. And thank you. Thank you very much. Let's go, Robert Jr. Show. Lina, llegamos al final. Qué lindo el final. Detrás de un cuadro de Francisco, Francisco Jan, un dominicano con origen africano o nacido en San Pedro Macorís. Mira, este final precioso. Gracias por la invitación, Robert Jr. Show. Y yo, Robert Jr., un servidor y un amigo tuyo, siempre vamos a estar a tus órdenes. Y el camarógrafo, Samuel Valgas. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche apoyando a Robert como siempre lo has hecho durante el tiempo de CTM. Era fiel todos los primeros segundos. Se me olvidó. Hemos pasado de tapas, hemos pasado de tapas, de público, artista, actor, hemos escenado cinco. Sí, sí, hemos hecho diferentes cosas en el arte. Y Robert Vargas siempre ha estado ahí apoyando a Lina Beltrej y CTM en los tiempos de Arkham Lounge, de Umbrella, de Royarias. Pero ahora estamos aquí con esta exhibición, Mi Gente, My People, Satiwato. Explícame este, Satiwato. Es en Swahili, un dialecto africano. Y lo que estamos hablando acá es lo mismo. Mi Gente, My People, es lo mismo en los tres diferentes idiomas. Y dialecto. Y como ya puedes ver acá, cuando mira cada una de estas piezas, cada uno de nosotros nos podemos identificar con el trabajo. No importa, no importa. Gracias. La labor que está haciendo es muy preciosa. Gracias. Y hay que destacar también que este evento no solo es el inicio, sino que vamos a continuar hasta enero. ¿Enero qué? Sí, así es. Enero 14 de 2006. Es una serie de eventos, es una serie de eventos de CTM. No, déjame explicar. Bueno, es la exhibición, la está curando Lina Beltrej, CTM, y Lina Beltrej, Cine, Teatro y Música, que es mi organización que fundé en el 2004. Y ahora estamos retomando lo que son las actividades de CTM. Por eso mismo, quería recaltar en eso, entrar en ese tema, de que tú ya diste inicio a una serie de eventos dirigidas por ti y por la compañía CTM, la cual va a incluir exposiciones de pintura, fotografía, artista, teatro, cine. Vienen más eventos, ¿tienes ya tu página web en la cual pueden visitar o tus redes sociales? No, no tengo, se pueden comunicar conmigo a través de Lina Beltrej en Facebook. ¿Y tu teléfono? O Beltrej, BeltrejLina.gmail.com Y este es el inicio de lo que es CTM, estamos ahora comenzando en la apertura con una exhibición internacional. Así es, muy precioso. Pero vamos a continuar, muchas gracias, vamos a continuar con lo que en el área del cine y del teatro, brindándole otros diferentes espectáculos. En esta ocasión te veo más feliz, te veo más con armonía, te veo más como en paz. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te casaste? ¿Estás enamorada? Ay, Robert. No, estoy soltera. ¿O tu niña? Estoy soltera, tengo una niña de seis años. ¿Qué te detiene feliz? La amo, mi hijo Moisés ya está hoy en un paseo de la universidad, el que era ir a Albany University, no pudo acompañarnos hoy porque está por allá. Y mi niña Abigail Almonte, que es también tremenda artista, si ustedes la ven pintando cubismo, tremendo. Pero estoy feliz, estoy feliz porque poco a poco, y ahora estoy retomando lo que es CTM, Cine, Teatro y Música. ¿Cómo lo hace? Porque te veo en Mortales, en la serie Mortales. Te veo activa con tus estudios en la universidad. Te veo activa como madre. Te veo activa haciendo eventos. ¿Cómo lo hace? No entiendo, ¿de dónde te saca todo el tiempo? Ay, para decirte la verdad, yo digo que, wow, ¿por qué no hay más horas en el día? Yo muchísimas cosas más, ¿verdad? Puedo crear. Pero nada, tratando ahí, cambié de carrera. Ahora mismo estoy en administración de empresas, con una fuerte en lo que es la asociación hospitalaria. Cambié totalmente de carrera, pero ahora, dándole gracias a Dios, que mientras estoy asistiendo a la universidad, me están dando la oportunidad de también yo producir, de producir lo que es CTM y mi arte. Y Metropolitan College of New York es excelente. El apoyo es excelente de la administración. Les invito a que pasen por acá, al 529 de Cortland Avenue, en el Bronx, en la 149 y Cortland, a una cuadra de la tercera avenida. Para que vean y visiten, y vean la exposición que está ahora mismo, hasta el 14 de enero del 2016. Y para también que conozcan un poquito de lo que es la universidad. Ok, Lina, pasando a otro plano, ¿tu próximo evento tiene fecha ya, locación? Ahora mismo no, no tengo, no tengo, pero sí estoy trabajando en lo que es un performance, estoy trabajando en un show, un one solo show de Lina Beltré y CTM. Qué lindo. Ya en el área del teatro. Un beso, de verdad. Bueno, gracias y vamos a seguir llevando a la internet, a la televisión, al público, al escenario, todo lo que tiene Lina y CTM. Gracias, ya está la despedida Lina. Sí, mi amor, muchísimas gracias. Invita a la gente a disfrutar de este especial que lo vamos a poner en robertjuniorshow.com y en todas las redes sociales y YouTube. No se lo pueden perder el especial de CTM, el retorno de CTM, cine, teatro y música a través de robertjuniorshow en las redes sociales. Y Lina Beltré. Muchísimas gracias, ahí nos vemos. Y como dice Alayón, no te lo digo más, papá. Gracias, gracias. Con ustedes, robertjuniorshow. Sí, robertjuniorshow. Robertjuniorshow. Come on, come on. Show, 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 show. Para reír, para bailar, para gozar, a todo el mundo le va a gustar. Robertjuniorshow, a ti te va a encantar. Busca buena parambular, entretenimiento, a que te va a enterar de todo lo bueno. Robertjuniorshow, 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 Robertjuniorshow. Lo máximo de la televisión. Actuarícete. Un show para reír, bailar y gozar con toda la familia. Mantente en sintonía con nosotros. Robertjuniorshow, show, 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 show. Televisión moderna, a nivel de los grandes. Robertjuniorshow.